Mi nombre es Yeleni Lisbeth Coelho Orozco, tengo 21 años de edad, soy egresada de la carrera de jurisprudencia de la Universidad Técnica de Machala. De la vida universitaria me llevo hermosos recuerdos, de momentos compartidos con mis compañeros y con mis docentes en las aulas universitarias, pues no solo me he formado como abogada, sino también como persona. Los cambios de la Universidad Técnica de Machala han sido muy significativos, pues no solo ha mejorado su estructura, sino también la proyección de ofrecer cátedras universitarias integrales a través de conocimientos teóricos sólidos y de eficiente aplicación práctica. Un mensaje para mis compañeros de la Universidad Técnica de Machala es que luchen siempre por conseguir sus metas, pues la clave del éxito es ser perseverante, responsable y sobre todo amar lo que se hace.